Hola estimados amigos sean bienvenidos a nuestro canal el día de hoy vamos a tratar un tema que ha generado mucha polémica respecto a la resolución 2275 del 2023 y es el manejo de los copagos y cuotas moderadoras donde en este proceso hay que tener en cuenta que por cada cobro que se le efectúa al paciente hay que generar una factura electrónica si revisamos el contexto de la resolución 3374 que es la vigente hasta el momento de este video los copagos y cuotas moderadoras se venían relacionando en el archivo de consulta y en el archivo AF de facturación simplemente se colocaba el valor, el valor neto de la factura y el valor bruto para relacionar los valores de cada uno de los movimientos en dichos archivos ya la resolución 2275 plantea que hay que generar una factura electrónica por cada copago y por cada cuota moderadora que se le reciba al paciente entonces aquí hay unos cambios sustanciales que hay que tener en cuenta y el proceso es muy importante digamos saber de qué forma lo podemos implementar para generar correctamente el RIPs en formato JSON de acuerdo al anexo técnico de la norma en las capacitaciones que ha brindado el ministerio esta es una pregunta muy frecuente y la idea es en este video tratar de despejar algunas dudas y mostrar el proceso de cómo lo hacemos nosotros desde nuestro sistema de información entonces lo primero que hay que revisar son los tres posibles escenarios donde se pueden presentar recaudos de dinero y cómo se deben relacionar estos movimientos en el RIPs el primer escenario que nosotros debemos contemplar es cuando la entidad, la IPS realiza facturas a población particular los pacientes que llegan a una IPS a demandar servicios y ellos asumen todo el cobro o todo el valor del servicio más bien o de los servicios que le van a prestar pues en ese momento la entidad que sea facturador electrónico debe generar una factura a ese paciente y relacionar obviamente todo el valor recaudado en ese caso pues se genera inmediatamente una factura electrónica por todo el recaudo a ese paciente particular digamos que ese es el primer escenario al paciente particular se le genera una factura electrónica por esos servicios y por el valor que él paga simplemente es eso vamos a revisar entonces el escenario número 2 donde se contempla las facturas con copagos y cuotas moderadoras y donde hay un saldo a la entidad responsable de pago entonces muchos de los contratos que firman las IPS con las entidades responsables de pago son contratos por evento y son facturas monousuarias es decir por cada paciente que llega a la entidad a demandar servicios de salud se debe generar una factura electrónica entonces como lo planteamos aquí en el diagrama de flujo hay una factura monousuario es una factura por evento a un solo paciente aquí en el proceso entonces se debe determinar si existe o un copago o cuota moderadora que se le recaudó al usuario si no existe ese recaudo simplemente se genera la factura electrónica por la venta del servicio a la entidad administradora de planes de beneficios o entidad responsable de pago se genera una sola factura donde prácticamente el saldo que queda adeudando la entidad responsable de pago es el valor total de la factura porque no se le recibió ningún dinero al paciente sin embargo está el otro escenario donde si hay copagos y cuotas moderadoras se debe generar una factura electrónica por la venta del servicio a la EPE con el saldo que queda después del copago o cuota moderadora que fue recibido y también hay que generar una factura electrónica por el recaudo al paciente es decir en un contrato por evento o con factura monousuario prácticamente cuando hay copagos y cuotas moderadoras se deben generar dos facturas electrónicas en el momento de la atención una que es el saldo a la administradora y otra es el recaudo del paciente entonces este es el escenario número 2 vamos al escenario número 3 el escenario número 3 entonces ya hablamos de facturas multiusuales es decir se van a reunir muchas atenciones de muchos pacientes y se van a facturar o se va a realizar una sola factura incluyendo todas esas atenciones entonces esas facturas multiusuario pueden ser por contratos por evento donde en las relaciones contractuales entre la IBS y la entidad responsable de pago se pacta que digamos la facturación va a ser por evento o los servicios prestados por evento pero va a ser una factura multiusuario también los contratos de capitación que ya sabemos que son pues valores fijos y o los contratos PGP de pagos globales prospectivos donde también se tienen en cuenta múltiples pacientes para resumir la factura en un solo documento en una sola factura electrónica entonces ¿cuál es el proceso aquí? la idea es que se brinda la atención al paciente en el momento de determinar si hubo copago o no entonces digamos que si no hubo copago entonces se debe generar si no hubo copago perdón entonces se se realiza la atención de ese paciente y se va digamos almacenando todas esas atenciones sin generar todavía facturas electrónicas cuando en este proceso hay copagos entonces inmediatamente se debe generar una factura electrónica por el recaudo a ese paciente aquí vuelve el frujo del proceso y en algún momento después de que este proceso se repite se pregunta si se finaliza el periodo de facturación y si no ha finalizado el periodo de facturación la idea es que el ciclo vuelva acá brindamos atención a los pacientes se detecta si hubo copagos o no y se continúa en este ciclo se continúa en este ciclo si hay copagos y cuotas moderadoras se van generando las facturas electrónicas por esas atenciones y eso va quedando almacenado allí en algún lugar para después relacionarlas con esa factura que va a reunir todos los movimientos cuando el proceso finaliza el periodo de facturación en ese momento entonces se procede a generar la factura electrónica por la venta del servicio a la entidad responsable de pago prácticamente por todos los saldos que fueron quedados o que quedan más bien del proceso de facturación descontando las cuotas moderadoras y los copagos se reúnen todos esos movimientos se factura electrónicamente en ese contrato de evento capitación o PGP y ya de alguna forma todas esas facturas electrónicas que se han generado por los recaudos de los pacientes deben quedar relacionadas con esta factura electrónica de venta que se ha generado a la entidad responsable de pago para que en todos los movimientos que tiene en su interior pues salgan relacionados esos copagos y cuotas moderadoras con su respectiva factura electrónica relacionando todas esas facturitas con la factura global que se genera al final del periodo estos son los tres escenarios entonces vamos a ver cómo lo estamos manejando en nuestro sistema de información estamos aquí entonces en la ventana donde vamos a cargar los servicios vamos entonces a hacer pruebas con pacientes de prueba pepito que hemos creado tenemos a pepito uno pepito dos pepito tres vamos a hacer la prueba con pepito uno que tiene un paciente un contrato particular entonces vamos a crearle un ingreso a pepito por acá tenemos el ingreso y vamos a cargarle una consulta de medicina general donde el copago que este usuario va a cancelar es el total de la factura entonces cargamos pues como todos los servicios aquí vamos a seleccionar cualquier profesional y acá el copago va a ser el valor total de la factura grabamos y liquidamos liquidamos la factura y en ese momento se liquidan los servicios y acá inmediatamente me genera una factura a la entidad donde se puede ver relacionado el servicio la entidad particular es el paciente Pérez uno pepito y sus respectivos valores donde se relaciona pues todo el valor de la factura aquí este es el escenario particular donde se genera una factura al paciente vamos a ver entonces de forma inmediata como se refleja el JSON en este proceso entonces si nosotros vamos aquí a la opción de facturación generar RITJSON vamos a seleccionar esta factura que acabamos de generar por 65.000 vamos elegimos la ubicación de los archivos vamos a seleccionar esta carpeta de pruebas esta pruebas y vamos a enviar allí este RIT de esta factura que acabamos de generar a un paciente particular generamos el RITJSON vamos a nuestra carpeta de pruebas aquí está entonces la factura generada de prueba vamos a observar entonces cómo se generó nuestro RITJSON para este caso de atención a un paciente particular donde él paga el 100% tenemos acá bueno los datos de prueba la factura que tenemos acá con su respectivo prefijo el usuario que en este caso es Pepito1 con los datos según el anexo y acá en la parte de consultas vamos a ampliar tenemos entonces todos los datos aquí obviamente como no hemos diligenciado una historia clínica ni completado el RITJSON pues por eso nos sale esto en NULL pero lo que ahorita lo vamos a mostrar cómo lo manejamos y lo que queremos mostrar es lo siguiente aquí el valor del servicio aparece por el valor total el concepto de recaudo no aplica y el valor del pago moderador está en 0 y la factura del pago moderador es NULL entendemos en el anexo técnico que para este caso el concepto de recaudo según el plan de beneficios o planes o pólizas adquiridas sólo aplica la cuota moderadora pagos compartidos en planes voluntarios de salud y no aplica entonces nos informa que para usuarios del régimen subsidio no se puede informar el pago de valores moderadores de planes voluntarios o sea debe ir en 0 el valor del pago y en NULL la factura entonces por eso de esta forma como el paciente es particular digamos él asume todo el servicio no se entiende que es un copago ni una cuota moderadora y por lo tanto el concepto de recaudo es 0.5 así se genera entonces en este momento desde nuestra aplicación el RIPJSON para un caso de factura a particular vamos a ver el siguiente caso que es ya una factura monousuario donde hay un saldo a la administradora y donde hay un copago o cuota moderadora que se recauta recordemos entonces que en este escenario cuando se genera una factura y hay copago y hay un saldo a la administradora se deben generar automáticamente dos facturas electrónicas una por el saldo a la administradora y otra por el recaudo entonces vamos a ver como lo estamos manejando tenemos aquí entonces el usuario otra vez pepito 1 vamos entonces a realizar una factura que tenga saldo a la administradora y copago o cuota moderadora recibido al paciente vamos a crear un ingreso por acá entonces vamos a relacionarle una factura perdón un servicio de consulta y acá nos damos cuenta que hay un valor del servicio hay una cuota moderadora valor total y queda un saldo al administrador grabamos aquí en la hoja liquidamos y vamos a poder observar este es el comprobante del servicio acá entonces nos dice que la factura entidad número 525382 que posteriormente ya se convierte una factura electrónica se almacenó correctamente por acá vemos que es la factura electrónica a Pérez 1 pepito como paciente a la nueva EPS régimen contributivo en una prueba y vemos por acá el valor total del servicio el copago y el saldo al administrador cuando cierra acá entonces se va a generar la segunda factura que en este caso es la factura por el recaudo al usuario nos informa entonces que la factura entidad 525383 se almacenó correctamente si la imprimimos podemos darnos cuenta de que es una factura a pepito 1 Pérez con esta cédula de prueba y nos referencia el copago cuota moderadora pago recibido de pepito Pérez por 4.500 pesos y allí está entonces debemos tener en cuenta que la factura anterior que fue la 525382 es la que debe generarse con el RIPJSON y esta es la que se debe relacionar en el copago o pago moderador vamos entonces a observar cómo queda nuestro RIPJSON en este segundo escenario venimos acá generar RIPJSON y esta fue la factura que es la 382 la última que hemos generado vamos entonces a elegir la ubicación de los archivos nuestra carpeta de pruebas que tenemos acá y vamos a enviar allá este RIPJSON correspondiente a esta factura vamos entonces a observar nuestra carpeta de pruebas estamos aquí en la carpeta de pruebas y tenemos la factura 382 vamos a observar nuestro RIPJSON de la factura 382 tenemos entonces los datos del NIT de la entidad la factura 382 que es la factura que estamos generando el RIPJS los datos del usuario y aquí en las consultas entonces nos aparece el valor del servicio el concepto recaudo cuota moderadora por su valor y la factura electrónica generada por ese copago que es la 383 como evidenciamos anteriormente en el proceso entonces de esta forma se han generado dos facturas electrónicas relacionadas en el RIPJSON una como el movimiento principal por decirlo así y la otra la factura electrónica por el copago cuota moderadora que fue recibida al usuario ese es el escenario número 2 ahorita vamos a observar el escenario número 3 que ya son facturas por evento por capitación por PGP donde se involucran varios usuarios en una sola factura vamos ahí tenemos aquí entonces nuestra ventana para hacer el ejemplo del tercer escenario vamos a seleccionar a Pepito 1 y vamos a cargarle a este usuario un servicio de una consulta le cargamos una consulta y acá entonces en este tercer escenario vamos a recordar que debe pasar aquí recordemos que en este escenario las atenciones a los pacientes se van brindando y a medida que hayan copagos y cuotas moderadoras se debe ir generando una factura electrónica por el recaudo a ese paciente esas facturas electrónicas se van generando y al final cuando ya finalice digamos valga la redundancia el periodo de facturación se genera una factura electrónica por todas las atenciones que fueron realizadas a esos pacientes que demandaron servicios en ese contrato ya sea por evento por capitación o PGP donde se involucran varios pacientes es decir factura multiusuario ese es nuestro escenario volvamos entonces a nuestra ventana de facturación acá entonces aquí vamos a cargar el servicio aquí entonces en este momento se nos debe generar una factura por el copago o cuota moderadora todavía la factura de la administradora no se puede generar vamos entonces liquidamos cerramos el ingreso y aquí nos va a decir que la factura entidad se almacenó correctamente vamos a imprimirla y nos informa que hubo un copago o cuota moderadora simplemente se recibieron 4.500 y el saldo a la administradora está pendiente por facturar al final del periodo vamos a tener en cuenta que esta factura 525.384 es la que debe quedar relacionada allá en este servicio de consulta como copago o cuota moderadora listo procedemos ahora entonces con nuestro usuario Pepito2 que es el siguiente usuario de prueba tenemos aquí a Pepito2 vamos a cargarle también una consulta vamos aquí a crearle el ingreso le creamos el ingreso corregámosle una consulta y también vamos a cargarle en esta misma factura unos laboratorios colesterol vamos a suponer que esta es la cuota moderadora de prueba de este laboratorio y también agreguemos unos triglicéridos recordemos que las cuotas moderadoras en los servicios de laboratorio generalmente se cobran por una cantidad de laboratorios aquí entonces este servicio está o se le relaciona un copago cuota moderadora de cero a estos triglicéridos teniendo teniendo en cuenta que ya en el servicio anterior fue cargado la cuota moderadora vamos a liquidar entonces esta factura y podemos ver acá en en este segundo servicio cargado que hemos facturado un copago de nueve mil pesos teniendo en cuenta la consulta y los laboratorios y están en la factura 55385 esa es la factura que me va a relacionar allá en el RIFS cuando yo haga la factura ya global tenemos este segundo caso ya van dos pacientes que voy a resumir en una factura posteriormente bueno ahora vamos con Pepito 3 vamos a cargar el tercer servicio o la tercera factura paciente Pepito 3 vamos a crearle el respectivo ingreso vamos a cargarle la consulta pueden ser consulta laboratorio medicamento otro servicio lo que sea el hecho es ejemplificar acá cargamos la consulta liquidamos hay un copago ahí y entonces se me genera la factura electrónica por ese copago y queda relacionada en la 525 386 esa es mi siguiente factura a relacionar tenemos entonces tres pacientes tres atenciones ahí obviamente en un contrato de capitación de evento PGP pues pueden ser muchos pacientes pueden ser mil dos mil pueden ser 500 300 pacientes dependiendo el volumen de la entidad pero al final del periodo esas atenciones se reúnen en una sola factura para ya generar ese RIFS entonces vamos a ver cómo lo generamos tenemos aquí nuestra nuestros servicios aquí vamos a seleccionar a Pepito 1 Pepito 2 y Pepito 3 son los las atenciones que quiero relacionar en esta factura multiusuario entonces coloquemos aquí ejemplo factura multiusuario multiusuario y vamos entonces a grabar esta factura que sería el ejemplo para esas atenciones que reúnen se reúnen en una sola factura ya sea de contrato de evento PGP o capitación entonces procedemos a guardar la factura vamos a seleccionar esto por acá aquí me está haciendo validaciones agosto todo esto es de prueba obviamente desea guardar la factura a la entidad aquí entonces me genera esa factura en un contrato PGP por ejemplo que es la 525 387 vamos entonces a generar el RIP JSON de esta factura 387 para observar los movimientos que fueron generados con anterioridad entonces vamos a generar nuestro RIP aquí en generar RIP JSON de la factura del ejemplo de factura multiusuario seleccionamos la ubicación en nuestra carpeta pruebas y generamos nuestro RIP JSON y enseguida entonces vamos a mirar el contenido del RIP tenemos entonces aquí nuestro RIP JSON de esta factura PGP o una factura multiusuario donde está el obligado a facturar la factura 387 terminada 525 387 el paciente Pepito 1 que es del 1 al 7 tenemos entonces que le cargamos una consulta por 9219 y reflejamos una cuota moderadora de 4500 en la factura 525 384 entonces aquí está relacionada esa factura electrónica que fue generada por esa cuota moderadora en ese momento si nos desplazamos vamos a Pepito 2 que es del 1 al 8 con todos los datos del paciente tenemos aquí las consultas el valor del servicio y nos dice que es una cuota moderadora por 4500 que quedó en la factura 525 385 recordemos que a Pepito 2 en la prueba le cargamos unos laboratorios si observamos entonces este laboratorio nos aparece que hay la cuota moderadora de 5 perdón el valor del servicio 5807 una cuota moderadora de 4500 y si ustedes se fijan está en la misma factura electrónica 525 385 cuyo valor total recaudado es de 9000 pesos 4500 de la consulta 4500 por los laboratorios ahí estaría entonces el valor total de ese copago reunido en la misma factura si miramos el siguiente procedimiento el número 2 ya aquí no va a aparecer un pago moderador porque ya está relacionado el copago o más bien la cuota moderadora de los laboratorios en este servicio para tenerlo en cuenta vamos entonces al usuario Pepito 3 que es hasta el 9 del 1 al 9 tenemos aquí la consulta y su respectiva cuota moderadora en la factura 525 386 ahí entonces están tres pacientes en una sola factura multiusuario con diferentes copagos relacionados a medida que se van realizando las atenciones y finalmente cuando se genera la factura electrónica que reúne todas esas atenciones la 387 en este caso se deben relacionar esos movimientos de los copagos y de las cuotas moderadoras también teniendo en cuenta cada una de las facturas electrónicas que se generaron por cada recaudo bien amigos entonces este era el video donde queríamos tocar este tema que ha sido digamos muy polémico porque hay muchos factores allí que de pronto son difíciles de entender que todavía incluso en la parte de particulares como lo mostrábamos al comienzo pues hay de pronto algunas dudas pero nuestra empresa pues está trabajando mucho en estos temas y ya tenemos implementados estos escenarios para poder cumplir con la resolución 2275 del 2023 en cualquiera de las modalidades de facturación muchas gracias por la atención al video y nos vemos en el próximo video